Bienvenidos. Hoy aprenderemos cómo hacer un café americano. Lo primero que haremos es tomar nuestra taza y colocarla debajo de la máquina. Apretamos el botón unos segundos. Agua caliente comenzará a salir. Enseguida tomamos una cápsula de nuestro delicioso café. Lo insertamos de esta forma. Cerramos la tapa, apretamos el botón una vez y la magia dará comienzo. Esta forma de hacer café americano le da un sabor muy especial. Esperamos un segundo, listos para probar nuestro delicioso café. Para que deje de gotear, levantamos la tapa. Podemos agregar leche o azúcar al gusto. Blackmoor. Feel good. ентыfelded. ¡Gracias!